Frena de eso, noticia. Antes que llegara el coronavirus, a afectar como está afectando a la población. Pero llama la atención que pareciera que el sector empresarial, a nivel mundial y local, intenta acomodarse a esta crisis para salvar sus problemas en términos económicos. No estamos de acuerdo con que las medidas sanitarias se den en el marco de medidas que afectan la economía en las familias del pueblo panameño. El gobierno irresponsablemente le ha dado a través del decreto la potestad de los empresarios de mandar a la gente para su casa sin con qué alimentarse, ni cómo afrontar la situación que estamos viviendo. Lo que genera obviamente una situación de pánico que puede recaer o terminar en una situación de caos. La demostración de que ellos están conscientes en lo que están haciendo es la actitud que han tomado los comercios de blindarse, de forrar con playbook y otros materiales, los centros comerciales y las áreas de los supermercados. Esto deja de manifiesto que nada de lo que ellos están tomando es casualidad. Los decretos están bien pensados y saben que afectan al trabajador y trabajadora y a la familia en general de los panameños y panameñas. Saben ellos que nada tiene que ver los decretos como lo han manifestado y como dicen en su texto con salvar a la población de los efectos de la pandemia. Los bancos son un ejemplo de esto. La superintendencia habla de tomar medidas. El órgano legislativo habla de aprobar leyes. El ejecutivo habla de sacar decretos que llevan a que los bancos suavicen las medidas y cesen los cobros. Pero cuando la gente se ha acercado a hacer trámite, en especial el Banco Nacional, entra en una tramitología muy parecida y tal vez hasta con mayores trabas que cuando fue a solicitar el préstamo. Y de hecho están manifestando que tienen el libre albedrío ellos para decidir si otorgan o no otorgan beneficio a sus deudores. Igual como lo dice el texto de la ley recién aprobada en la Asamblea de Diputados. E igual como lo manifestó la superintendencia de bancos. E igual como lo ha manifestado el ejecutivo. No hay una orden tajante, radical, en función de salvar los intereses del pueblo y de tener el cobro en un momento tan lamentable que vive en la familia. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con las medidas sanitarias. Obviamente las venimos tomando mucho antes de que los ejecutivos reaccionarios. Entre Asuntrax y las organizaciones de Frenadero, mucho antes viene haciendo labor de educación, de orientación y tomando medidas sanitarias a lo interno de nuestros pueblos y nuestras familias. Mucho antes de que el gobierno irresponsablemente, sabiendo que tenía 1.500 casos en estudio y que había un alto riesgo en la población del contagio, permitió que se celebraban los carnavales, lo que aumentó obviamente y aquí estamos en las consecuencias de ese acto de irresponsabilidad. Es decir, las medidas de higiene las compartimos todos, pero no puede ser medidas coercitivas cuando en últimas se están afectando los intereses en cuanto a la comida y la estabilidad moral y social, psicológica de las familias panameñas. O sea, la intención no puede ser crear un shock para después reprimir y justificarlo diciendo que se está pensando en la salud de los panameños. Nosotros hacemos ese llamado, no manifestamos en ese sentido, dejamos claro que nosotros mucho antes que el gobierno lo hiciera, estamos tomando medidas de sanidad, de orientación a la población, a los trabajadores responsablemente. Lo que se trata aquí de cuestionar es la irresponsabilidad de los decretos y las leyes que están promoviendo que en nada benefician, antes eleva el nivel de shock en que está la población y la reacción puede venir en cualquier momento y obviamente ellos se preparan para reprimir. Como Suntra, nosotros le exigimos al gobierno de que si este decreto 81, el Ministerio de Trabajo aprueba la suspensión de los contratos, tiene también que buscarle solución y pagar los salarios de los compañeros, de todos los trabajadores a nivel nacional. Cosa tal de que el trabajador se pueda retirar a su casa para salvaguardar su salud y la de su familia y pueda sufragar los gastos de alimentación, los gastos de medicamentos y de toda la necesidad que los compañeros tengan. Porque no se puede enviar a los trabajadores a la casa y dejarlos a su suerte. Entonces le exigimos al gobierno de que en efecto tiene que promulgar un decreto donde se obligue a la patronal a que tiene que pagar los salarios. Porque no se puede dejar a los trabajadores a su suerte. A los obreros de la construcción los llamamos a mantener la calma. A mantener la calma porque no vamos a permitir que en efecto eso se dé en nuestro sector. Esos bonos que el gobierno piensa repartir si le garantizan el salario a lo que hoy en día estamos trabajando se pueden repartir en el sector informal, se pueden repartir con las personas que trabajan por cuenta propia, se pueden repartir a los desempleados que en este país suman muchos. Entonces llamamos al gobierno a que dé decretos coherentes con la realidad que se está viviendo en el país y no solamente a ver los beneficios de la parte patronal. Porque el gobierno también tiene que velar por la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo panameño en general y principalmente de los más necesitados en este país. Un ejemplo, en Perú el gobierno decretó que las actividades laborales se paralizaban y que todo mundo a su casa, pero también decretó de que se le pagaran los salarios a los trabajadores, cosa tal de dar un bienestar social y de tranquilidad a la sociedad. Así que llamamos al gobierno y le exigimos al gobierno de que tiene que hacer las cosas bien porque de lo contrario, si el pueblo no encuentra respuestas y soluciones, no queda otra. El pueblo va a buscar cómo encontrar las mismas. Gracias. El decreto 81 solo beneficia a los empresarios y no a los trabajadores. Abajo el cerco de hambre. Abajo. Abajo el cerco de hambre. Abajo. Abajo el decreto 81. Abajo. Frenadeso Noticias.